O sean bienvenidos, chingos y chingas, a un nuevo episodio de Unfimcios Nam-Ram-Tibu. Vamos 37 episodios sin que nos cancelen o nos metan precios. ¡Nay! ¿Hablas por ti? No sé cuál de los... Neko tiene una orden de búsqueda y captura por parte del gobierno de los Estados Unidos y Tami está siendo buscada por todas las Naciones Unidas, pero yo todavía estoy limpio. Y tengo un peso. Dios, Tami, serías un gran villano de Batman, ¿eh? ¿Por qué? Oye, Batman, ¿quieres un peso? Golpea a Robin. Es como un peso mágico e hipnótico. No, Robin, tengo que hacerlo. Imagina todo lo que puedo comprar con un peso. Un chip, por ejemplo. ¡Pica fresa! Como esa escena de la casa de los dibujos. ¡Wow, 50 dólares! Y el niño, ¡Wow, un peso! Quiero esta, esta. Bueno, una pica fresa está bien. Me alegro que entiendan en el chat. Muy bien. ¡Ching, pink and friends! ¡Ching, pica! ¡No, tan se!